Música Porque brillo te fuiste pa' siempre Yo no supe que te aconsejaron Que pa' ti no era yo compañía Que dejara mi alma pelando Que pa' ti no era yo compañía Que dejara mi alma pelando No te obligo a que tú me quieras He sentido también de tu amor Por consejo la fe me ha perdido Pero ya no me importa tu amor Por consejo la fe me ha perdido Pero ya no me importa tu amor Pueda ser que pronto lo tengas Que sufrir y llorar tú también Ya que tratas de hacer tanta cosa Que de verte robando también Ya que tratas de hacer tanta cosa Que de verte robando también Pueda ser que pronto lo tengas Que sufrir y llorar tú también Ya que tratas de hacer tanta cosa Que de verte robando también Ya que tratas de hacer tanta cosa Que de verte robando también Que sufrir y llorar tú también Bueno señores, pero aquí no me nervioso